¡Suscríbete al canal! ¡Dum! El cooldown la han incrementado 5 segundos al devorar. ¡Puta! Madre cero. Ember Spirit, Slay of Fizz, intervalo, Flangard. ¡Puta! Que la tercera del Ember le han bajado un poco la barrera mágica. El Enchantress, la distancia, le han quitado daño a la distancia del Impetus, mano. ¡Oye! ¡A la Medusa! ¡Oye! ¡Le han nerfeado un poquito en Erle a la Medusa! ¡Mmm! ¡Su Mystic Snake level 4 quita 3% menos! ¡Inteligencia! ¡Signancia! Un poquito, ¿no? Una chiqui nomás. Morphling. ¡Ah! Es que el Morphling lo están sacando hasta en la sopa, pues. Ahora ya roba 10% de los stats del del enemigo. ¡Ala! ¡Mira! Los stats robados de un héroe universal de 20%. ¡No! Ya lo cagaron. Ya el Morphling 5% ahora te quita nada más. ¡No! ¿Por qué, mano? ¡Pobre Morphling, mano! ¡Chao, Morphling! Ya hasta que con esto menos porcentaje le vas a quitar. ¡Ah! ¡Cooldown! Le incrementaron el cooldown al a la a la tercera del Morphling. ¡Sí! 16 segundos 14-12-10 El de fuerza era claro, era 10 segundos antes y ahora son 6 segundos más nivel 1 4 segundos nivel 2 2 segundos nivel 3 y bueno el level 4 recién es igual. Puta que creo que al Morphling puta van a tener que sacarlo los bravos bravos hermano porque aquí ya en porcentaje sí si fuera número fijo es otro en porcentaje hermano bueno a ver el pugna el Nidre Blasley que me no seas pendejo el pugnita que veían los el pugnita normalmente iba con el Storm a veces ¿no? para también ayudarlo con HP y todo ¡Oy! mira mano para lo que lo usaban el pugna justo hablo la restauración del mana cuando tiene full salud ha bajado mano a la mitad huevo pobre pugna mano de 60 a 105 no de 120 a 300 pucha 60 105 y 150 mano la mitad ahora pobre pugna mano lo cagaron al pugna mano ahora menos mana te restaura antes era 120 al level 1 ahora es 60 puta madre pobrecito la mitad mano te lo han cagado al pugna si jugabas pugna mano para subir en MR te han cagado tu pugna te han cagado tu pugna no o sea te han cagado al pugna pero siento que a ver quiero ver este de acá Timbersaw movimiento ok le han reducido 5 movimientos Timberchain el daño del Timberchain le han bajado 10 de daño en cada nivel y el RapticArmor regeneración hoy le han bajado 0.1 a la regeneración del RapticArmor igual sigue siendo el Timber Timber hermano por 10 de daño que es eso por 10 de daño ya Undying le bajaron la regeneración base de 0.25 a menos 0.25 no seas pin hijo más 2.9 hrg al level 1 Tombstone hagan inshar ahora permite que la Tombstone sea atargeteada en una unidad ok si es casteada sobre un aliado ellos serán automáticamente ah ok listo hagan inshar no logre rentability ya lo que pasa ahora es que tú puedes castear la tumba en una unidad si es casteada sobre un héroe ahora será automáticamente pues lo metes dentro automáticamente pero también el el Shard permite que ahora el aliado puede hacer right click a la Tombstone pero ahora el Undying ya no puede ya no puede meter a un aliado a la a la tumba o sea no puedes meter a un aliado a la tumba ni tú meterte pero ahora tienes que castear en una unidad si lo casteas en un héroe ahí lo estás metiendo ok le han cambiado eso al Undying papi si 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 o sea antes el Undying podía meter un aliado ok seleccionabas primero lanzabas tu tumba seleccionabas un aliado y lo metías pero ahora no vas a poder hacer eso el que tiene que entrar solito es el aliado o sea ya no puedes salvar a tu amigo oye mano tú entra pues sálvate tú antes era el Undying que seleccionaba y lo metía ahora es el mismo aliado que tiene que entrar a tu tumba o tú lo puedes castear sobre tu aliado la tumba y ya aparece adentro pero de otra si tú lanzas ya la tumba antes el aliado tiene que entrar no hay otra manera eso es lo que sale acá antes tú podías salvar a tu aliado lo metías tranquilo pero ahora no puedes hacer eso él solito tiene que entrar o lo puedes salvar si es que la tumba todavía no lo utilizas y la utilizas sobre él lo puedes utilizar sobre un aliado ya está así es para qué miras tú el parche ni juegas dota aún así lees no sube tu medalla oh imbécil tengo que leer porque soy caster baboso entiendes yo tengo que leer tengo que estudiar porque en base a esto cuando yo castee tengo que comentar por qué ha sucedido eso burro entiendes yo tengo que leer los parches tengo que entender cómo funciona porque si yo no leo voy a estar como taradito diciendo oye mira no lo puede meter a su aliado burro entiende la gente bruta mano tienes que entender que yo tengo que estudiar leer eso es la chamba bruto no entiende que tengo que leer no entiende que tengo que leer a su meta gente oye ya listo ya estoy tranquilo ya Mario o sea imagínese castear y que yo no lea nada estaría en el parche 6.30 que voy a leer que burro es ese Mario listo Tombstone ya está ya está donde está esto The Slay of Fizz Enchantress este cambio este cambio en el Morphling siendo que por ahí van a sacarlo los bravos nomás si alguien estaba practicando Morphling quería jugarlo puta va a tener que pensarlo dos veces este cambio de acá es bravo es en porcentaje eso es lo que le va a costar al Morphling solamente va a robar 10% ahora y héroes universales un 5% es eso ese es el cambio en el Morphling yo siento que al Morphling lo van a sacar los bravos nada más los que son super 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 mega pros con Morphling los que han estado practicando Morphling ahí pues no nica ahí tienes que tener maña con este héroe de miércoles y la medusa un poquito nada más a ver I'm going damage decrease por ahí por ahí todavía puede estar saliendo pero el Morphling es que el Morphling lo habían piqueado hasta la sopa la verdad el Doom ¿qué le han hecho al Doom 5 segundos en el devorar ya pues ¿pa' qué eso me cagaron a mi Morphling dice nada más no me he quedado ahí hoy me he quedado con 4K mano ¿qué fue? 4K MMR pero no ya no hay más gente ya no hay más eso nomás ha salido o sea en la Riyad vamos a ver si es que los bravos sacan Morphling y Pugna ya no vamos a ver Pugna Storm al menos ese combo que sacaban para la regeneración de mana no sé si ustedes están atentos a los parches pero acá la acaba el Pugna si al Pugna lo utilizabas de fuente ahora ya no porque era Pugna Storm a veces el combo y el Storm se rellenaba al toque de mana ahora ya no puedes hacer eso o sea lo puedes hacer pero le han le han quitado o sea bastante la mitad ahora te cura la mitad o sea ¿qué es eso? dime ¿qué es eso? la mitad muchas gracias Anthony Valera también por las estrellitas papi uff guayayayay si el Pugnita la Riyad empieza en una semana prácticamente así que vamos a ver pues solamente la mitad el Pugnado ya va a salir de este juego quiero ver esto ya un ratito a ver espérate déjame ver tiki 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 oi yara ¿qué pasó? tiki 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 그렇지 Max así siempre el aliado el Shardcito ¿no? ¿hoy Salpe? ese es mi aliado él si entra ya si quiere sale el aliado ok pero yo ya no puedo meterlo mano no lo puedo a ver ya no puedo ya hablando en chino en coreano papi mira puedes hacer esto ¿ves? puedes casearlo sobre un aliado mira ¿está bien no? pero ya no puedes meterlo tú al aliado el aliado tiene que entrar solo ¿te dan cuenta? hoy Salpe ya no salen más ¿ves? el aliado pues es el cambio en el Undying que ya no lo puedes no se la puedes meter tú sino que lo puedes utilizar encima de él están atacándolo ¡ah! te salvo así o sea ¿está bueno? pues sí ¿no? lo puedes salvar a tu aliado déjame ver algo ya un ratito espérate tú que atacar pero el máximo talón rasken enemy ¿puedes hacer eso? ¿ah? ¿viste? ¿viste o no? te salvo a ver pégale 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 a mi causa pégale ya piola 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 ese es el cambio que hay ya ya tranquilo mi chamo este la madre estos zombies jodidos ya 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 y no más déjale a la legión acá oh episodio a ver ahhh void enemy acá ya tuve para acá burro no 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 si la crono le metí huevón estaba dentro de la crono si revienta la tumba muere el héroe no la tumba nomás se destruye papi el héroe está dentro de la tumba si o no que te digo espérate mira ahí crono está dentro de la crono mira espérate espérate crono ahí está pégale que pasa a ver pégale 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 no puede ya está ya está ya está muy bien 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 listo ahora sacaré undine pero bueno la cagas ojo que a ver para que entiendas algo hoyara vive necro a ver para que entiendas algo este tú ya no puedes meter manualmente a tus amigos a tu tumba o sea que si la cagas no lo no puedes meter a tu aliado toda la tumba tu aliado tiene que entrar solo entonces tú tienes que decidir en qué momento utilizar la tumba si la utilizas antes no vas a poder meter a tu aliado a la tumba ya no hay la opción de que oye entra a la tumba mano no 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 entra para acá o sea el aliado va a tener que entrar solito a la tumba no 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 se puede salvar hoyara con mi necro mano ahí está ahí está ahí está ya mamita ya está y mi bae elemental está happy está happy está happy está happy mi bae elemental está happy está happy ya está ya está ya tan 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 ya chama ya ahí está tan 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 con poca vida dale con el necro dice ya ya mamita Ya, ahí está Ya, mamita, ya Ahí está, oye Contra chistere, ya está, ya lo probé Gente, vamos a jugar al lobby